¡Suscríbete al canal! Lo tenemos desbloqueado Me apetece jugar con la cazadora, fíjate Me apetece jugar con ella Voy a jugar en tormenta Vale, voy a intentar pasármelo He visto ya muchos vídeos sobre mi tricks La fase en la que siempre pierdo Que es la cuarta fase Donde te empiezas a robar ítems Ya he visto más o menos como se hace El tío te roba los ítems Vale, te los va devolviendo en el mismo orden Bueno, en el orden contrario Y te aplica los mismos estados Vale, y gana en los buffos que tú tengas Entonces es complicado Bueno, Geri Cuantas más cosas tengas Más se buffa él, ¿sabes? Corre, Geri, coño Ya me he olvidado de cómo se juega este videojuego ¿O qué? Me encanta este personaje Hace tiempo que no lo jugaba Hace tiempo que no jugaba esta nena Tú, 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 tú Me gusta mucho este personaje Entonces, hoy vamos a intentar matarle A mi tricks, ¿vale? Con la cazadora Objeto de vida Let's go ¿Qué tenemos? Un medkit Bien, me gusta Me gusta el medkit Qué mal he tirado esa R Yes Me ha metido en todo el pecho, ¿eh? Lo demás que tengo el medkit Tú, 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 tú Portal de suerte Vale, luego acumularemos algo de dinero Un poquito de... Uh, pero bueno ¿Por qué hay tantos élites aquí? Hay como mucho élite aquí, ¿no? Vale, buenísima No debería gastar la suerte aquí No recibes nada ¿Una más? Vale, ya está Buena suerte, coño Vale, otro cartillero Está bastante guay Uh, templo de montaña Let's go Doble recompensa de boss Bueno, doble boss Venga, tontín ¿Qué me das? Eh, esto me gusta Carga doble en el clip derecho Me gusta, me gusta ese ítem I like it, boys Vale, eh Estoy consiguiendo Demasiado pocas cosas, ¿no? Vale, tengo dos cofres aquí Vale, tengo ya la estatua del boss aquí, pero... Quiero farmear un poquito más Crítico I like it Aquí tenemos otro cofre Las torretas fijas La verdad que me interesan bastante poco, eh Uh, bebé Vale Me utilizaré esto más que nada para moverme rápido ¡Bumba! ¡Bien! Me están dando muy buenos ítems, tío Voy a activar esto ya Espérate que es importante estar aquí a melee Cuidado ¡Ah, que me da igualmente! A ver si puedo matarles así Muere, 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 muere ¡Madre! Me ha costado un poco, eh Uh, mamá Dos legendarios Bueno, dos legendarios Dos núcleos titánicos Mucha más vida No está nada mal, eh Vale, ahora tocará buscar un par de cofresitos que me he dejado por ahí Ahí hay uno Que creo que es de daño No salgo muy fuerte Bueno, estoy a nivel 5 No salgo muy fuerte De esta fase, eh Ahí hay otro Acabo de verlo Ah, vale Nice Velocidad Velocidad también me gusta Vale, el templo de la suerte Porque había algo La torreta Me voy a gastar todo en el templo de la suerte Fue traga perras Recompensa Nice Nada Con mala suerte Vale, pues ya está Me quedé sin dinero Me voy, me voy de aquí Me voy de aquí Minuto 6 Bueno, he bajado un poquito el tiempo, ¿no? La marca Siempre suelo irme de esta fase del minuto Al minuto 7 Le he bajado del 6 Es normal No está mal Vale, aspecto de humedal Vamos a farmear un poco Uh, templo de la suerte Me gusta mucho el templo de la suerte, tío Soy un ludópata Mmm, ¿qué tenemos aquí? Deciden cuál es Ah, si es la piedra, ¿no? Del titán Este no es el núcleo La llavecita que nunca me gusta Otro templo de la suerte Joder, macho Un par de cofres Bien, me losí ataque Me están dando muy buenos ítems, tío Ítems blancos me están dando muy buenos ¿Por ahí puede que haya algo? Vamos a mirar por aquí Nunca miro por aquí Nada, ni nada Aquí tenemos daño a bosses Que está bastante guay Y petardos Los petardos no están mal, ¿vale? Pero contra Mitrix Voy a preferir el otro Voy a buildearme En función de lo que necesite Contra Mitrix Aquí hay un cofre de los caros Cofre de vida Acabo de verlo Cofre de vida, ¿no? Sí Bueno, voy a farmear un poquito Me falta algún modificador, tío Sangrado me iría muy bien, ¿eh? Sangrado me iría estupendamente, macho Vale, dinerito El portal atrás no lo voy a activar todavía Hay que farmear un poco más Mira, un cofre de los rojitos De los pequeños ¿Qué tiene de especial este cofrecillo, tío? Ojo Disipa todos los efectos negativos No No es malo, ¿eh? Igual contra Mitrix Se va bien Si tienes tus sangrados y cosas así Cuando él te pegue Te los quitas La llave no me interesa ¡Hoy va! Toda la espalda ¿Qué ha pasado? Daño contra jefes ¿Dónde estaba la máquina? ¿Dónde había otro de estos? Por ahí tengo esto Bueno, voy a abrirlo El osito está guay también Bastante guay Así encuentro la máquina, tío Ahí está Que tengas un sentido De la orientación nefasto, macho Gracias Mira, un cofre de los gordos Lo recuerdo, lo recuerdo Me gustaría farmear un poquito aquí, ¿eh? Para sacar este cofre Este me da un verde garantizado Y habría objetos que me interesaría bastante conseguir La guitarra mola mucho Por ejemplo ¿Cuánto cuesta? Vale, con esto lo consigo Más vida Tengo la sensación de que hago poco daño, ¿eh? Voy a activar el boss ya Ya formaremos los demás en otro momento Después del boss Ahí, revienta, revienta Buah, siento que quito súper poco, ¿no? Muere, reina Nunca mejor dicho, la verdad Papi, 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 papi ¡Boom! Hace tiempo que no he jugado a la cazadora, ¿eh? ¿Qué me ha dado? Vale, el contraataque, ¿no? ¿Este era el contraataque? Ah, no Cuando causas una muerte Paquete de munición No está mal No es gran cosa, pero no está mal Por aquí no había un ítem Tenemos... Hay varios ejemplos de la suerte, ¿eh? Me voy a dar una vueltita para buscar cosas Y me meto al portal A ver ¿Me la juego? La gasolina Not bad Vale, nada No invierto más, ¿eh? Si fallo una, no invierto más Vale, he visto un cofre Si es que consigo subir ¡Ojo! Ah, la muñeca esta, ¿no? Esto no me interesa ¿No hay más cofres? Velocidad ataque, qué bien Otra más Velocidad movimiento, nice Y se ha roto Esto lo abrí ya No sé si me estoy dejando algo Seguramente me estoy dejando cosas Sobre todo por arriba Por aquí no he explorado por arriba, ¿sabes? Mira Objeto de curación Chuleto, que está muy bien Cada vez que matas Una curadita Una curadita Más velocidad de movimiento Vale, ¿dónde está el otro templo de la suerte? Ahí Hago esto y nos vamos La llave no es que me interese Me interese mucho No te voy a engañar A este no le he dado todavía una, ¿no? Toma Otra llave Pesaría con la llave, tío Vale, he tardado más de la cuenta, ¿eh? Ocho minutos He tardado aquí He tardado como ocho minutos en esta fase Pero bueno, voy bien ¡Oh! Mira el puto dron, tío El puto dron que busco siempre con el capitán ¿Te lo puedes creer? Pero bueno, lo que tarda es matar a este tío ¿Hola? ¿Falta daño? No sé si llevarme ese dron Ese dron está bien y tal Pero tampoco que sea la... La gran cosa ¿Por qué habrá algo? Simplemente por tener localizado todo, tío Aquí está la baliza a los diez minutos Ah, no, aquí no está Ah, sí, aquí está La baliza a los diez minutos Ese Curación Tengo muy poquitos ojitos de curación, ¿eh? Eso puede pasar factura Vale, abajo hay un bulbo de atienda De... De lunar No veo ni una sola cápsula de dinero ¿Hola? Veo cofes Pero no veo cápsulas de dinero, tío Tampoco veo máquinas de chatarra Ahí es una máquina de dinero El templo del combate Voy a activar el templo del combate, ¿eh? Me interesa Ah, no, el del combate no El del dinero Hostias Hostia, hay unos cuantos, ¿eh? Hay un par Pero con el mediquid Me curo bien La quita reducción de daño Uh, legendario Uh, legendario Mis ataques explosivos, bebé Otra plaquita de reducción de daño Vale, ¿Farmeamos el dron o qué? Chuletón Crítico Podríamos farmear el dron, ¿eh? ¿Qué hay por aquí? ¿La tienda? Voy a activar la tienda, ¿eh? Voy a hacer el desafío Voy a hacer el desafío de la tienda, tío ¿Esto qué es? Compensa Estuvo recargable Más vida Y se ha roto ¿Esto ha explosivo también? No lo vi No sé si farmearme el dron, ¿eh? Es que el dron ese contra Mitrix Creo que no nos va a valer de nada Como siempre tarda un milenio en llegar los drones Creo que voy a pasar de él Otro legendario Dios mío Aumenta altura del salto Aumenta pulsada por interactuar caer al suelo Eso no está nada mal Velocía de movimiento Velocía de carrera El tibers Probabilidades de bloquear daño Otro cofre Transforma un objeto de equipamiento en otro diferente Solo puede reciclar una vez Qué guapo Nunca había conseguido este objeto La lluvia de balaje es un explosivo también Bueno, puede ser que vea la gente Vería Sonido Ganze ol Turnton aktitud Ya Porque la luvia de balaje es un petodo Tengo derecho Ya La corrida Builla Ahí V prestix Deja No Pele Vale, buena Eh, voy a probar esto, eh Ay Quería, quería reciclar esto, tío Quería reciclar el objeto ese que estaba ahí Escúchame, aún puedo llevarme el dron, eh Me lo puedo llevar perfectamente Os voy a decir cómo Con esto Puedo perder aquí toda esta vida Esta otra cuando me regenere Sacrifico aquí otra Y creo que ya tengo para el dron Que vale 1.400 Ahí está Ya está Nos vamos Perfecto Voy a hacer este del portal, eh Lo voy a hacer Equipamiento gratis Pero lo que no voy a hacer es rerun Vale, a ver qué hay en la tienda Por primera curiosidad Templo de fuego Mira, este es el portal del fuego, vale Este es el del boss, este de los huevos, creo, ¿no? Ah, no O sí, no sé Eso no sé lo que es Ahí me voy Hostia, me pasé de largo, tú Vámonos Aquí no me valen mis drones para nada, eh Vámonos Son 10 objetos gratis 10 o 9 Está bastante guapo Hostia, estos no me gustan nada Estos tíos no me gustan nada Guanchotean estos cabrones Con las pelotas esas Quitan muchísimo, tío Vale, hay que moverse mucho aquí, eh Como estos tíos te cojan entre varios Con las pelotas esas de pinchos Te vas al pozo, eh Ops Me dan un montón de dinero A esos bichos 700 de dinero Vale, ¿qué me das? Daño a jefes Qué guapo Se tienen curación, ¿no? Los orbes esos de curación No me acuerdo qué hacían Sé que es algo de cura, eh El orbe ese que tienen los enemigos ahora El orbe La infusión esa, como se llame Pero no recuerdo qué hacían Tengo el reciclador este Que no sé cuándo usarlo, eh ¿Por qué lo uso? Con un objeto gris Hombre, podría quitar un objeto gris Que no me interese Por ejemplo, una llave o algo así Bueno, las llaves puedo reciclarlas Igual que las placas defensivas Vale, el tibet se me lo tengo que llevar Pues muy bueno ¡Ostias! Vale ¡Too fast! ¡Too furious, baby! ¿Cuánto llevamos? 22 minutos De run Y vamos por la fase Vamos hacia la 4, ¿no? Sí, vamos hacia la fase 4 Están disparando y no veo de dónde Bueno, tontitos Eh, qué monstruos es ese que está al lado de Los perros Ah, hostia Bueyes de estos Bueno, son bastante tontos Todos los enemigos son bastante tontos Por lo que veo Podría haber... Podría haber... Da igual realmente, tío Porque los objetos que no me valgan O no quiera ¿Dónde coño está? ¿Hola? ¿Dónde está? Ahí Los reciclo, ¿sabes? Y le saco mucho partido más reciclándolo, yo creo 5 de crítico tienen Coño Bueno, cuidado Cuidado Estos no me habían salido nunca aquí Los toros estos Qué bueno es el bazooka, tío De verdad, ¿eh? Qué bueno es el bazooka Mitrix, cabrón Voy a por ti Sabes, no te escapas Crítico Nice ¿Cuánto tengo de crítico? Tengo 4 ya, ¿no? 3 Vale, 30% de crítico Está muy bien ¡Hostias! ¿Habéis visto lo que me ha quitado? ¿Habéis visto lo que me ha quitado? ¿De una sola hostia? Estos cabrones que como te enganchen con las bolas esas Lo que me ha quitado, tú Si te enganchas con las 3 bolas, creo que te mueres, ¿eh? Instantáneo Vamos Vale Este era el de... Ese era el de contraataque Ese me gusta Está fea la vaina, ¿eh? Con los criticals estos ¡Hostias! Ah, vale Me gustaría tener uno de sangrado más que sea, tío Uno de sangrado me vendría muy bien Vale, tienen 3 de estos que se curan a sí mismos Ese me da igual Una lámpara esta Hay una lámpara aquí De que se curan a sí mismos me da bastante igual Uf, la guitarra está de puta madre, loco Qué buenos hits me están dando No veo Ah, vale Esa es la número 7, ¿no? Aún no he utilizado lo del reciclamiento Ya verás que al final no lo utilizo Me disparan, me disparan Yo de las que al final no lo utilizo Creo que lo que más me gusta de la... De la cazadora, tío Es el autoataque O sea, el autoaim en el ataque me gusta bastante, tío Uf, cohetes Están dando ítems muy buenos Me gusta todo lo que me dan Vale, número 8 Quedan dos portales Aquí uno más ¿Qué es esto tiene? En guitarra, tío Bueno, la guitarra Mientras no haya en qué rebotar Uf, vale Bobo Creo que me han dado en la cabeza con algo Vale, listo 8 Vida máxima Es decir que la podía haber robleado, eh Esta es la vida máxima Último portal ¿Ahora qué tienen? Guau, tienen... Tienen el daño explosivo, tú Tienen el daño explosivo Como yo, la bazuca Todo el daño que me hagan es explosivo Cuidado, eh Aguanta, Herier No es difícil No es difícil, tú puedes ¡Hostias! Me lo ha metido entre ceja y ceja, eh Entre el crítico y la explosión Vale, 70%, eh Aguanta un poco más Vale, 83, 85 ¡Hostias! Que está complicado Vale, 95, 96, 97, 98, 99 ¡Listo! ¡Uh! Probabilidad de enganchar a todos los enemigos cercanos Esto no sé qué coño es Esto es lo que podría haber robleado O sea, ¿esto qué hace, tío? Lo de engancharlos Puede haber robleado este Te lo juro que no sé qué hace este El de enganchar, eh ¿Por qué les quiero enganchar? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin? Vale, aquí qué tenemos Lo de ejecutar élites Y esto sí ¿Qué es esto? ¿Qué es el pajarito este? ¡Ah! El pajarito es del nuevo Lo desbloqueé en una run anterior Hace poco ¡Uh, baby! Por favor, dime que hay Dime que hay máquina de chatarra Por favor Una chatarrizadora de esas Me caí Vale Qué bien me vendí una chatarrizadora, tío Chatarrizadora, ¿sabes? Buen combate Buen combate Es que si consigo una chatarrizadora Me hincho, eh Vale, un tíber Me viene muy bien ¿Otro huevo? ¿En serio? En este mapa suele haber Voy a llevarme el pollito A ver qué hace Saltar en carrera Te impulso hacia adelante Saltar en carrera Me impulsa No había ningún impulso Un salto doble Me iría muy bien, eh ¡Uh, otro tíbers! Pida máxima, guitarra Drone Drone activado En este mapa suele haber Un legendario Buah, tío Una chatarrizadora Me iría muy bien Te lo juro Sería increíble Fusión What, 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 what ¿A dónde me he ido? ¿Y ese pedazo de salto? La palanca no está mal La verdad Hay un logro con esta mujer De acumular siete palancas Creo Míralos, aquí está Vale Vamos a sacar pasta, ¿vale? En este caso Bastante mal ¿Dónde estaba el río subterráneo? Aquí Igual puede haber otro cofre Ahí Vale, está la máquina de la tienda Está el nude Ah, ya veo lo del pajarito El saltito este, ¿no? Hace rum Palante No es gran cosa, la verdad Me he cogido todo ya Eh Todo no No hay una chaterrizadora No Vale, puedo hacer una cosa Y es esto Ah, LOL Ah, que puedo hacerlo varias veces Pensé que Pensé que era de un solo uso Oh, yo pensé que era de un solo uso Me he confundido Puedes hacerlo varias veces Ole Eh, me vuelvo a ir No, no, no No, no No, no, no Qué alto voy Ahí podía haber aprovechado Podía haber aprovechado Y estamparle Encima Cuidado con ese ataque Creo que guanchotea ¿Esto qué hacía? Ah, vale La nueva eléctrica Al tener poca salud Está guay A ver ¿Qué me queda por ahí? Me queda por ahí Uno Dos Tres cosas Cuatro cosas Espérate Eso es una esterrizadora Vale, ahí el fondo Uno Dos Tres Cuatro Cinco y seis A ver Ah, la palanca Por aquí había otra cosa Que me estaba dejando ¿No? Si no me estaba dejando Por aquí Esto es Me da pena No poder coger la del crítico Pero es que no quiero perder ítems Ítems buenos Vale, cojo esto que hay aquí arriba Que no sé lo que era Me vendría bien un salto doble, tío Ah, mira Ah, no What? ¿Y qué era lo que me estaba marcando? Por aquí ¿Qué pasa? Catalizador del alma No sé lo que es esto Causar muerte No sé el tiempo de recarga de equipamiento Uh Es que la mitad de los ítems Aún no me los conozco Porque pego ese pedazo de salto a veces Porque pego ese pedazo de salto a veces Aquí podríamos hacer rerun Con un artefacto Pero no lo voy a hacer, ¿vale? Voy a ir directo a Mythrix Porque siempre acabo de rerun Acabo muerto Por fedear demasiado a Mythrix Con los ítems Tatuada de Nude Tío, en este mapa Hay una auténtica barbaridad De cofres De hecho creo que incluso podría ir ya por Mythrix Pero creo que voy a llegar en Ja 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 Igualmente Siempre llego en la misma dificultad No sé por qué ¿Se ha muerto? Sí Y los cofres Cofre de llave Un Tiber Me gusta la verdad Una muñeca voodoo esa Voy a cambiar la muñeca voodoo A ver si me da algo útil Contra el Mythrix ¿Esto qué es? Disparó un enjambre de misiles Eso nunca lo he cogido, ¿eh? No sé lo que hace Pero nunca lo he cogido Vale, voy a explorar un poquito más Y vamos ya Estamos en Tebeo Es que le prenden fuego, ¿no? Vale Detonar Más velocidad de movimiento La virgen La velocidad a la que corro Madre mía Legendario Calldown, ¿no? Ah, no La descarga a los enemigos cercanos cada 10 segundos Somos, mamá Otro musero de magma Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mierda, cuidado Yo no he sido, ¿eh? Creo que voy lo suficientemente fuerte, ¿no? Mierda, me he caído ¿Por qué? Ah, vale Hay agujeros en el suelo Me gusta mucho el lanzacohetes este, ¿eh? Me gusta muchísimo Creo que es una locura de bueno Bueno, y el drone El drone está chetín también, ¿eh? Hay un logro con romper rocas de estas Pero ya lo hice Vámonos con Dimitrix Aún no hemos llegado Ja, 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 ja Voy bastante rápido, ¿eh? Ah, vale Que llegas igualmente Ah, llegas igualmente Ja, 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 ja No lo sabía Yo pensé que podías llegar En una dificultad anterior Ah, llegas obligatoriamente ahí Entonces puedo farmear Todo lo que me dé la gana Buah, tío ¿Para qué tanta prisa Si vas a llegar siempre a la misma dificultad? Buenísimo Que aguanta tanto, tío Que aguanta las máquinas estas Ni dinero te da Para quedarte prisa Si vas a llegar siempre a la misma dificultad Que tontería El enemigo más difícil De este juego Es Mitrix Epa Me encanta Como llevo todos los objetos encima Mis drones Están gato muy por culo, ¿no? Yo insisto que los drones Deberían mejorarles en la IA Y que te sigan De alguna forma, ¿eh? Que te sigan más rápido Perdón, que hagan teleport Creo que los drones Deberían hacer teleport Mira dónde están todavía No entiendo Eso deberían cambiarlo, ¿eh? Mira la barrera La música es buenísima, tío Les espero Joder Pero es que no se mueven de ahí, ¿eh? Drone artillero Drone prototipo TS-280 Y drone lanzamisiles Mira por dónde van Hay uno que está rezagadísimo Que no avanza, ¿eh? Chicos Today, ¿o qué? Van a llegar puto mañana, ¿eh? Bueno, hay dos que están avanzando rápido, ¿eh? Pero hay uno que está Rezagado, rezagado Espero que no sea el grande Como sea el grande Le van a dar por culo Voy a ver cuáles son estos dos Que están viniendo Si uno de ellos es el prototipo Me espero Pues el prototipo es bueno Y me puede ayudar Pero los otros dos dan bastante igual, ¿eh? Es que el otro está bugueado El otro está bugueado, ¿eh? Ese de ahí está bugueado Y esos dos que vienen por ahí, ¿cuáles son? Espero que no sean los pequeñines Como sean los pequeñines Le van a dar por culo Mira, ¿sabes lo que te digo? Pa'lante Me suena la polla ¡Suscríbete al canal! Concentración máxima Me ha pegado, ¿eh? Me ha pegado un mazazo Los misiles quitan bien Pero tampoco quitan tan... Vale, perfecto Primera fase easy Por lo menos Los cohetes pegan bien, ¿eh? Hostia ¿Qué ha pasado que ha sido eso? Cero gracia Como me ha bajado la vida Qué mal es ese ataque, tío No sé Me parece muy malo ese ataque, tío Qué pasa, carajo Le hecha de menos Parado Hostia Hostia Con esta vaina No me acordaba de esta habilidad, loco Aquí puedes morir, ¿eh? No me acordaba de esta habilidad Uf, casi me da Vale Ay, viene la fase que no me gusta, tío Aquí siempre muero, macho No sé cómo lo hago, pero siempre me mata aquí Vale, esos orbes siempre me acaban dando, tío Uf, lo he esquivado Muérete, cabrón Y ahora escapar, ¿no? Asqueroso de mierda Tendros el lunar inminente Ahora escaparme, my boys Epa Vale, tengo que haber sobra Hay que esquivar esos ataques, eh Bueno, aparezco arriba, ¿no? Bueno, cae eso Tres minutos, eh Mirad los drones, ¿dónde están? ¿Tengo tres prototipos? ¿Se ha buggeado el juego? ¿Veis que tengo tres prototipos TC? ¿Qué? Qué raro Cohetitos 46 minutos de run No está nada mal Mirad mis prototipos aquí Me lo pasé, tío Me lo pasé ¡Por fin! Ay Dios, cómo me costaba La puta fase de Mitrix Es que no la entendía, macho No entendía esa última fase La vi O sea, la vi en vídeo Se la vi a Wooly Explicada Wooly es el mejor streamer Y jugador de Rick of Rain, ¿vale? Del mundo Y... Nada, tío La entendí perfectamente La busqué en Wikipedia La leí bien, tal Y dije, bueno Por fin entiendo esta puta mierda Y ya está Porque el Mitrix Te absorbe los ítems, ¿vale? Y gana los beneficios de estos Entonces si te pega con los orbes O te pega con la pistola Porque él dispara a veces Una ráfaga de balas y tal Te aplica tus propios efectos Y te puede matar, ¿eh? Yo que tengo los explosivos Tengo crítico Tengo los cohetes Me puede matar simplemente Atacándome una vez O si me da con los orbes Pero si lo esquivas todo El tío no hace nada Y se marchó Y a su barco Bueno Aunque su barco permaneció en el planeta Vale, ahora Lo que hay que ir es a por monsoon La dificultad de monsoon Risk of rain Yo creo que Esta partida Esta run Me la hago en monsoon Y yo creo que me la paso Porque me han dado Muchísimos objetos buenos, tío Me han dado un montón de tibers ¿Vale? Que bloquean daño Me han dado Un montón de daño explosivo Un montón de crítico Velocidad y crítico Perdón Velocidad y daño jefe No me han dado muchos No me han dado tampoco Sangrado Pero me han dado un montón De legendarios De reducción de De CDR O sea Me han dado un montón de cosas, tío Hace una run de la hostia, eh He desbloqueado Dio del monstruo Escarabajo reina Pues ya está No desbloqueo nada Porque Esto lo desbloqueas En monsoon, por ejemplo Y... Estas cosas no se que... A ver Hace esto un golpe de gracia Con todos los impactos posibles De una única aguja La aguja es la que... La que rebota, ¿no? Vale O sea, tiene que rebotar seis veces Y con las seis matar Esto se puede hacer Con... Con los artefactos En plan, en la primera run O sea, en el primer mapa En llovizna Con el arte... Con el artefacto del orden Te pones Eh... Daño en... Daño en... En objetos o algo Y cuando salgan cabecitas de estas De las de fuego Que son las más débiles Metes una aguja Y los matas a todos, ¿no? Recoge y lleva contigo Doce palancas a la vez Esto también con el artefacto del orden Se puede hacer fácilmente Inicia y termina Punto de reunión delta O acres calcinados Sin bajar del 100% de salud Vale, esto es fácil Yendo chetadísimo En llovizna Te haces esto fácil también Con... Con el artefacto del orden También te lo haces, ¿eh? El de los escudos Te pones escudos a tope Y te haces esto sencillamente Y esto es pasártelo en monsoon O destruirte En la fase... Creo que en la fase 8 O la fase 9, ¿no? No, en la fase 9 u 8 Cuando sale el portal Que te inmolas en el obelisco Te destruyes en el obelisco Para ganar monas lunares Bueno, está guapo, tío He avanzado mucho, ¿eh? Y al menos me siento satisfecho Por haber matado a mi tricks Espero que os haya gustado Nos vemos, chao ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.